Los chiringuitos serán los protagonistas del cupón de la ONCE del martes 1 de agosto. Cinco millones de cupones difundirán así la alegría gastronómica y musical de estos establecimientos bajo el lema sabor y amistad, dos ingredientes que ofrecen los chiringuitos a su clientela. Este cupón quiere ser también un gesto de gratitud y reconocimiento a todo un sector que es sinónimo de profesionalidad y que tanto se identifica con la forma de ser de la ONCE, ya que no se puede entender la vida de los chiringuitos sin la presencia de un vendedor de la ONCE, que son los auténticos centinelas de la ilusión en pleno verano. En España el origen del chiringuito está en la localidad de Sitget, en Barcelona, en la que se sentaron numerosos indianos de la burguesía catalana que se hicieron ricos en las Antillas. Visitaban los bares de la zona para tomar café con la frase «ponme un chiringuito», en alusión a un chiringo, palabra antillana que se refería a un chorrito de agua o de café. En el paseo marítimo de Sitget existía un bar llamado El Chiosquet, que en el año 49 fue renombrado como El Chiringuito, a propuesta del periodista César González Ruano para recordar sus viajes a Cuba. Aunque el diccionario de la RAE define la palabra chiringuito como «quiosco» o «puesto de bebidas al aire libre», en la actualidad los chiringuitos se han convertido en algo más. Sus propuestas gastronómicas son de primer nivel, reuniendo en sus mesas a todo tipo de público y ofreciendo también un buen ambiente musical. El cupón diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.